DJs en vivo Aquí iniciamos Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Realicé a mi lado en mis noches Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Ay Ya me cansé Que no me acarices Ni con la mirada De ser en tu cama De ser almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco Y saber que la vida No es más que un rato Ay, sentirme mojé Porque lavo los platos Ay, ya me cansé De decir que te amo y ver Que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una marca Ay, nada más Con la diferencia De siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me destapo el escote Para que se te propone Tu familia La ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar al destino Desfrazado de asesino Curlándose a cargas Cajadas De sin grato Con tu vida Detrás de mi ventana Se vive la vida Contigo Pero sola ¡Vamos pa' arriba pues! Espero no sea tarde Para recordarte Tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo No se me ha llegado el momento Pues te muero por preguntarte Si te quieres ir De aquí Conmigo Jugar a vivir A un lado mío Yo prometo Tomar Lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar A tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir Si te quieres ir De aquí Conmigo Jugar a vivir A un lado mío Yo prometo Tomar Lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar Y siempre cuidar A tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Jugar a vivir Jugar a vivir Jugar a vivir Tanto recordar Tanto recordar Y ese algo que soy Yo mismo Es un cuadro de vitronquismo Que solo da una faz La cara La cara distra Es una lumincia Vecina La cara Oculta Es la resulta De mi vida Genial Lecharte Me cuesta Tanto Olvidarte Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidar Quince mil Encantos Es Mucha sensatez Y no sé Si seré Sensato Lo que sé Es que me cuesta Un rato Hacer Cosas Sin querer Que fui yo Quien decidió Que llamo más Y no me canse De jurarte Que no habrá Segunda parte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto ¿Qué fue yo? Quien decidió Que llamo más Y no me canse De jurarte Que no habrá Segunda parte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Nunca es suficiente Para mí Porque siempre Quiero más De ti Yo quisiera Hacerte Más Feliz Hoy Mañana Siempre Hace Mi corazón Mi corazón Estalla Estalla Por tu amor ¿Y tú qué crees Que eso es muy normal? Acostumbrado Estás Tanto Al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más sentir No ha cambiado en nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De esta palabra Para el mundo Con amor Los ángeles Azules Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor This is what DJ You don't wanna fuck with El amor Después del amor Tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Es más escuchando El amor después del amor tal vez que se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que me lleva al dolor en la esencia de las almas dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Una llave por una llave y esa llave es mi amor Una llave por otra llave Y esa llave es mi amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Estás escuchando Nadie puede y nadie debe vivir sin amor